Elegimos esta nota porque se trata de un grupo joven de teatro que presentó una obra magnífica, El Médico a Palos, el grupo elenco concertado de teatro. La cita fue en el Teatro Oficial Juan de Vera. Sorprendente para nosotros y creo que para mucha gente. Y estamos muy, muy contentos, con ganas de hacerla otra vez, pero no depende de nosotros. Y nos acompañó un público tremendo. Contarle a la gente que fue un teatro vera llenísimo. Sí, lleno, completo, completo. Hubo gente que estaba parada, hubo gente que entró gratis porque ya no había más entradas. Se terminaron los programas que se entregan al inicio cuando vos entras al teatro, se terminaron. Nosotros estamos chochos, ¿qué querés que te diga? ¿Cómo es este clásico de Molière? El típico clásico es una farsa que Molière hace burlándose, tomándole el pelo, yéndose con sus coetáneos en épocas del rey Luis XIV. Él no coincidía con todo eso, entonces en cada uno de los personajes pone algo como para criticar a la sociedad. ¿Cómo es tu personaje, Mariano? Es un hombre grande, geronte, un hombre grande, que está quebrado económicamente, que está situado, posicionado en cierto lugar de la sociedad. No lo quiere perder, al contrario, quiere escalar. Por eso está vestido de amarillo, que es el color del rey. Y la única idea que se le cruza por la cabeza para acomodar su economía es casar a su hija con alguien adinerado. Y se le cruza otra persona que para nada adinerado, pero que sí es el amor de su hija. Y hay allí todo un conflicto, hija y padre y todos los demás, que si yo progreso en la escala social, ellos vienen conmigo. El público pide verla de nuevo, ¿para cuándo? No, no sabemos, no puedo decirlo. Eso lo dirá... Nosotros estamos dispuestos, lo dirá Altea Rogueras.